Hola, estamos aquí con mi mami, algunos ya la conocen porque ella ha salido en varios de los vlogs y vamos a grabar para ustedes un par de videos, en este video vamos a hacer un maquillando a mi mamá he escogido productos que yo creo que le van a quedar bien a ella Hola mami, que emoción, a ver que tal Bueno, con que no me dejes como te dejo a mi Bueno, vamos a empezar con esta BB Cream de Laneige, la escogí para mi mami porque tiene factor de protección solar 50 y porque es bastante hipoalergénica, mi mami tiene una piel muy sensible y por cierto, si la ven que ya tiene delineador, no es que ya me adelanté con el delineador es que ella ya tiene el delineador como línea permanente, ¿delineado permanente se llama? Sí, sí, delineado permanente Bien chido porque se ahorra un montón de tiempo y podría estar segura que no se le va a correr el delineador, ¿verdad? Es así, ya lo habían visto muchos de ustedes y para efectos higiénicos no vamos a usar la esponjita que uso yo sino la esponjita de cara, que es el lado, ¿verdad? Así que vamos a empezar Este bolado solo le haces así Y te deja el producto, ajá Y mojadito, refresca Refresca, dicen de que te baja la temperatura del rostro por 4 grados ¡Qué chido! Comprobadito Tampoco tiene una gran cobertura, así que... Full cobertura Y bueno que no compré lo que iba a comprar ahorita porque era algo así Ah, ¿en serio? Sí, y esto lo venden aquí Este no lo venden aquí, sino que solo en Target Tiene cabal, pato de protección solar 50 y es súper hipoalergénico Es maquillaje coreano Pero no tiene, como te digo, así full cobertura Deja como un look más natural Sí, ajá Que a veces uno no quiere andar todo maquilladote Exactamente, más que hoy es sábado Ajá Y este... Lo otro es que, vaya, te lo estoy poniendo en mi tono que es un poco más oscuro Pero está bueno Que es vecía Ajá, es como que es igual Vale Entonces, después Mira lo quiero ver Sí En lo que sigue Sí Después lo vas a BB Cushion Ok, la Nave Ajá En Target lo tienen Y... Tienen un tono más claro que este Que creo yo Que se te vería mejor a ti Uno más claro Aunque hoy durante el día Vamos a ver Ajá Si te dicen algo Ajá A ver si la Yanny te dice algo cuando venga Sí Y ya con esto solo terminamos Para que no se vean las líneas de división ¿Vean? No, y como está mojadito no vuela Ajá, no Este es como de... Se hace de crema a polvo Se convierte en polvo Pero ya fijado en la piel Entonces no es una polvazón Sí Aquí en Sears Tienen uno de la marca L'Oreal No, Lancome Lancome Pero no lo he probado Pero dicen que hay igual Se pone así Sí Que se pone igualito Y que tiene protección rolar Y está grabando Bueno Y va a ver huyendo Chivísimo A ver Muy bien Muy bien Este vamos a usar el Pro Conceal Como corrector La verdad es que lo escogí Porque es el más chelito que tengo Porque mi mami como ven Es bastante más clarita que yo Entonces Es mejor Y no le vamos a poner mucho Porque como ven Es que mi mami ve Ella tiene la piel bastante Sí No tiene como grandes necesidades Que tú digas así Grandes ojeras Y eso Nada que ver Gracias por ver el video Ahora vamos con la ceja Este es el Benefit Give Me Brow Es como un pequeño rimelito Pero de ceja Si por lo que ya se me borró Ya tenía delineado permanente también ahí Pero se le ha ido borrando No pero yo te lo he dado todavía a mí Yo no hubiese tenido un lápiz Para las cejas de mi mami Porque los míos son demasiado oscuros Este está bonito el tono Ajá, este es el único tono así chilito que tengo Café ¿Ese de qué marca es? Benefit Y es en el tono mirandito Todavía es medio oscurito Yo vi Sí, pero no me gustan muy claras Ah, de verdad Se me ve rojo Ajá, este es el problema No creo que con el apicito hubiera estado bueno Pero yo literal tengo solo casi que el negro Sí, llame, llame Vale, ahora Traje este bronceador Que huele a chocolate, ¿verdad? Ay, me voy a antojar como que he comido Sí, es bien raro Huele a chocolate Pero quizás Vamos a ver Hacer un... Que se me va para un lado Para las me van Así me va Te va a poner bien Mami, que te lleva tu pie Ay, ojalá que sea genético Sí, voy a tener bien linda Vale, al otro lado Sí, un poquito Sí Después te peino Sí, yo me tiré en moño el pelo Para que no te estuviera estorbando Pero tengo unas mechitas cortas Ajá, el mío Pándame Termino todas despeinadas Entonces por eso Mira, es poquitito Porque es muy oscuro Ajá Y ese Es como blush Y lo pones alrededor de la frente Sí, es como Un blush Pero de tono Como más oscuro Ajá Para darle forma al rostro Y con tomea Lo que no se vea redondo Sino que por la sombra Se ve como que sos así Como que tenés forma Ajá Cabán Oh, no me despeiné mucho No mucho, ¿verdad? Y vamos a poner rubor Que es este de Laura Geller Qué lindo Voy a poner el listado De los productos que utilicé Abajo En la información de este video Ajá, que no estaba grabando Pero sí Este producto está un poquito Y se lo enreí como Ahí que va Te voy a dar un poquito Y te lo repartís entre dos dedos Ajá Y te pones en todo el párpado Todito Aunque me agarre el tatuaje Sí, todito Ya vea Sí, así poquitísimo Este es el primer de párpadas De Lorac El No sé cómo se llama Pero es el primer de párpadas De Lorac Se lo vamos a poner Exacto Y luego vamos a utilizar Esta paleta de sombras De la marca Cargo A mi mami hace poco Le operaron de las cataratas Y quedo viendo 2020 O sea, a mí era mejor que yo Y este Pero como le han dejado Una gota Pues hemos pensado Que lo mejor es que no use rímel Aunque el look estaría Mucho más completo Con rímel Pero igual Esta estrellita de mi mamita Bien linda Así que pues Vamos a olvidar ese paso Y vamos a ponernos Este labial Porque tiene que ser Un tono así natural También Qué rico Sí Entonces te lo voy a dar Para que te lo pongas tú Con este ejito Y puedo decir Quien me operó ¿Sí? Los doctores Quesada Se lo recomiendo El volado me fascinó Porque ya las cejas Ya no se me ven Se ve diferente ¿Verdad? Sí Ajá Sin hacerlo exagerado Ajá Bien bonito Qué chivo Me gusta Mami ¿Verdad cómo te brilla la piel? Sí, sí Solvo el rímel Fuera el término Sí, el acabo Sí Ajá Qué chivo Bueno Gracias bebé Un aplauso para mi Para la María Alicia Alicia Compra y habla María Alicia me amo Y cuando se enoja Siempre Siempre lo digo María Alicia Siento que están enojadas Porque así me decían Cuando era chiquita María Alicia Ven para acá Bueno Espero que hayan disfrutado De este video Y que como les digo Lean la La lista de productos Que les voy a dejar abajo En la información Muchas gracias A nuestro modelo El día de hoy No olviden suscribirse Al canal Para que no se pierdan Ninguno de los Videos Tengo los mejores Suscriptores De todo el internet Y nos vemos En el próximo Adiós Adiós Gracias Chivísimo Mami Qué bien Chivísimo